El tema de los extraterrestres es uno que siempre ha despertado mucha curiosidad en la humanidad. Mucha gente opina que el universo es extremadamente grande e infinito y que por eso podría haber civilizaciones avanzadas en otros planetas. Pero también hay una comunidad que opina que no hay extraterrestres y que el universo está vacío y que tal si estos últimos tuvieran la razón ya que tal vez la vida avanzada en otros planetas jamás se ha desarrollado y posiblemente lo único que exista en otros planetas sean animales pequeños o microorganismos y formas de vida muy básicas. Esto demostraría que la existencia del ser humano tiene otra explicación que no sería una causa de la evolución pues tal vez seres espirituales que posiblemente se hayan encarnado en cuerpos físicos ayudaron a crear a la raza humana. Esto podría tener toda la razón del mundo ya que si solo fuéramos producto de la evolución quizás todavía ni siquiera seríamos animales primitivos. Ahora bien que el universo esté solo que no haya extraterrestres en otros planetas podría revelar dos cosas espectaculares. En primera que tal vez somos los únicos en el universo lo que le da cierta importancia a la humanidad y la otra que probablemente los extraterrestres si existan pero en realidad vengan de otras dimensiones y tal vez ya no deberíamos llamarlos seres alienígenas sino seres interdimensionales ya que incluso militares y oficiales del ejército los cuales han estado involucrados con casos de ovnis relatan que al acercarse a estas naves pasan cosas extrañas como por ejemplo se empiezan a sentir mal físicamente con mareos y dolores de cabeza y a veces al hacer contacto con estos ovnis la realidad se distorsiona o cambia y eso sería porque estos seres vienen de otras dimensiones y manejan energías muy superiores a la de los humanos y se sospecha que estos seres podrían tener habilidades ocultas como telequinesis y levitación. Una teoría sugiere que estos seres interdimensionales que anteriormente se creían que eran alienígenas podrían ser seres energéticos que tal vez para poder entrar en contacto con la materia de nuestro universo podrían estar creando sus cuerpos materiales mediante sus habilidades psíquicas para poder interactuar con nuestra realidad 3D lo que todavía no queda muy claro es para qué vienen a nuestra realidad o cuál es su objetivo y si son buenos o negativos además de que estos seres no morirían pues aunque se han visto a estas criaturas fallecidas en accidentes de ovnis sus cuerpos simplemente dejarían de funcionar pero ellos podrían regresar en otros cuerpos ya que podrían crear la infinidad de cuerpos que quisieran para navegar por nuestra realidad pero tal vez esto nos demostraría que por lo menos no nos quieren destruir ojo esto tampoco significa que sean buenos ya que también tal vez les interesa la humanidad para algo pero lo que sí está claro es que con esas habilidades psíquicas que poseen nosotros ya no estaríamos con vida si es que realmente quisieran exterminarnos pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión y conclusiones crees que el universo esté totalmente vacío y qué piensas de estos seres que visitan la tierra serán de otras dimensiones o si son extraterrestres te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí